El libro de Orantia Parte 1. El universo central y los superuniversos Documento 18. Las personalidades supremas trinitarias Todas las personalidades supremas trinitarias son creadas para un servicio específico. Las proyecta la Divina Trinidad para el cumplimiento de ciertos deberes específicos y están capacitadas para servir con perfección de técnica y finalidad de devoción. Existen siete órdenes de supremas personalidades de la Trinidad. 1. Secretos trinitizados de supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. Estos seres de perfección administrativa son de número definido y final. Su creación es un acontecimiento pasado y ya no se personaliza ningún otro. En todo el gran universo, estas personalidades supremas trinitarias representan la política administrativa de la Trinidad del Paraíso, representan la justicia y son el juicio ejecutivo de la Trinidad del Paraíso. Forman una línea de perfección administrativa interrelacionada que se extiende desde las esferas paradisíacas del Padre a los mundos sedes de gobierno de los universos locales y hasta las capitales de las constelaciones que los componen. Todos los seres de origen trinitario son creados en todos sus atributos divinos con perfección de Paraíso. Sólo en los dominios de la experiencia, el paso del tiempo ha contribuido a su preparación para el servicio cósmico. Nunca hay peligro de incumplimiento ni riesgo de rebelión con los seres de origen trinitario. Son de esencia divina y nunca se ha sabido que se aparten de la senda divina y perfecta de la conducta de la personalidad. 1. Los secretos trinitizados de la supremacía. Hay siete mundos en el circuito más interior de los satélites del Paraíso y en cada uno de estos mundos excelsos preside un cuerpo de diez secretos trinitizados de la supremacía que no son creadores, sino administradores supremos y últimos. La dirección de los asuntos de estas siete esferas fraternas está totalmente encomendada a este cuerpo de 70 directores supremos. Aunque los vástagos de la trinidad supervisan estas siete esferas sagradas tan próximas al Paraíso, este grupo de mundos se conoce universalmente como el circuito personal del Padre Universal. 2. Los secretos trinitizados de la supremacía funcionan en grupos de diez como directores coordinados y conjuntos de sus respectivas esferas, pero también funcionan individualmente en campos específicos de responsabilidad. La obra de cada uno de estos mundos especiales está dividida en siete departamentos principales y uno de estos gobernantes coordinados preside una de estas divisiones de actividades especializadas. Los tres restantes actúan como representantes personales de la Deidad Triuna en relación con los otros siete, uno representando al Padre, uno al Hijo y uno al Espíritu. Aunque haya un definido parecido de clase entre los secretos trinitizados de la supremacía, ellos muestran también siete características de grupos diferentes. Los diez directores supremos de los asuntos de Divinitón reflejan el carácter y naturaleza personales del Padre Universal. Y así ocurre con cada una de estas siete esferas. Cada grupo de diez se asemeja a aquella Deidad o a asociación de las Deidades que es característica de su dominio. Los diez directores que rigen a Sendington son reflejos de la naturaleza combinada del Padre, el Hijo y el Espíritu. Poco puedo revelar acerca de la labor de estas altas personalidades de los siete mundos sagrados del Padre porque son en verdad los secretos de la supremacía. No hay secretos arbitrarios asociados con el acceso al Padre Universal, al Hijo Eterno o al Espíritu Infinito. Las Deidades son como un libro abierto para todos los que alcanzan la perfección divina, pero jamás se pueden alcanzar plenamente todos los secretos de la supremacía. Siempre seremos incapaces de penetrar completamente los dominios que contienen los secretos de personalidad de la asociación de la Deidad con la séptuple agrupación de seres creados. Puesto que la obra de estos directores supremos tiene que ver con el contacto íntimo y personal de las Deidades con estas siete agrupaciones básicas de seres universales cuando residen en estos siete mundos especiales o mientras funcionan en todas partes del gran universo, es propio que estas relaciones tan personales y estos extraordinarios contactos se mantengan en secreto sagrado. Los creadores paradisiacos respetan la vida privada y la santidad de la personalidad incluso en sus criaturas más bajas. Esto es verdad tanto respecto de los individuos como de las diversas y separadas órdenes de personalidades. Para seres de incluso elevado logro universal, estos mundos secretos permanecerán por siempre siendo una prueba de lealtad. Se nos permite conocer plena y personalmente a los dioses eternos, conocer libremente sus caracteres de divinidad y perfección, pero no nos es concedido penetrar por completo todas las relaciones personales de los soberanos del paraíso con todas sus criaturas. 2. Los eternos de los días Una personalidad suprema trinitaria dirige cada uno de los mil millones de mundos de Abona. Estos gobernantes se conocen como los eternos de los días y su número es exactamente mil millones, uno por cada una de las esferas de Abona. Son hijos de la trinidad del paraíso, pero al igual que los secretos de la supremacía, no hay ningún registro de su origen. Por siempre estos dos grupos de padres omnisapientes han regido sus mundos exquisitos del sistema paraíso Abona y funcionan sin rotación ni cambio de asignación. Los eternos de los días son visibles para todas las criaturas volitivas que habitan en sus dominios. Presiden los conclaves planetarios regulares. Periódicamente y por rotación visitan las esferas sede central de los siete superuniversos. Son parientes, allegados y equivalentes divinos de los ancianos de los días que presiden los destinos de los siete superuniversos. Cuando un eterno de los días está ausente de su esfera, un hijo instructor de la trinidad dirige su mundo. Excepto por lo que se refiere a las órdenes establecidas de la vida, tales como los nativos de Abona y otras criaturas vivientes del universo central, los residentes eternos de los días han desarrollado sus respectivas esferas enteramente de acuerdo con sus propias ideas e ideas personales. Ellos se visitan sus planetas, pero no copian ni imitan, siempre son completamente originales. La arquitectura, el embellecimiento natural, las estructuras brontiales y las creaciones de espíritus son exclusivas y únicas de cada esfera. Cada mundo es un lugar de belleza sempiterna y es totalmente diferente de cualquier otro mundo en el universo central. Cada uno de vosotros pasará un tiempo más largo o más corto en cada una de estas esferas singulares y estimulantes según os adentréis en vuestro camino hacia el paraíso a través de Abona. Es natural en vuestro mundo hablar del paraíso como lo que está arriba, pero sería más correcto referirse a la meta divina de Ascensión como hacia adentro. 3. Los ancianos de los días Cuando los mortales del tiempo se gradúan en los mundos de capacitación que rodean la sede central de un universo local y son promovidos a las esferas de instrucción de su superuniverso, han progresado en su desarrollo espiritual hasta el punto en que pueden reconocer y comunicarse con los altos soberanos y directores espirituales de estos reinos avanzados, incluyendo a los ancianos de los días. Los ancianos de los días son todos básicamente idénticos, revelan el carácter combinado y la naturaleza unificada de la trinidad. Poseen individualidad y son de diversa personalidad, pero no difieren uno del otro como los siete espíritus rectores. Proporcionan la dirección uniforme de los que de otro modo son siete superuniversos diversos, los cuales difieren entre sí, siendo cada uno de ellos una creación distinta, segregada y única. Los siete espíritus rectores son de semejantes en naturaleza y atributos, pero no lo son los ancianos de los días, los soberanos personales de los superuniversos, son todos vástagos uniformes y superperfectos de la trinidad del paraíso. Los siete espíritus rectores en las alturas determinan la naturaleza de sus respectivos superuniversos, pero los ancianos de los días dictan la administración de estos mismos superuniversos. Ellos superimponen uniformidad administrativa a la diversidad creadora y aseguran la armonía del todo frente a las subyacentes diversidades creacionales de las siete agrupaciones segmentadas del gran universo. Todos los ancianos de los días fueron trinidizados al mismo tiempo, representan el comienzo de los archivos de la personalidad del universo de universos, de aquí su nombre, ancianos de los días. Cuando alcancéis el paraíso y buscáis los registros escritos del comienzo de las cosas, encontraréis que el primer asiento que aparece en la sección de personalidad es el relato de la trinidización de estos veintiún ancianos de los días. Estos seres elevados gobiernan siempre en grupos de tres. Existen muchas fases de actividad en las cuales funcionan como individuos. Otras en las que cualesquiera dos pueden funcionar, pero en las esferas más elevadas de su administración deben actuar conjuntamente. Nunca abandonan personalmente sus mundos de residencia, pero no necesitan hacerlo, porque estos mundos son los puntos focales superuniversales del extenso sistema de reflectividad. Las moradas personales de cada trío de ancianos de los días están ubicadas en el punto de la polaridad espiritual de su esfera sede central de gobierno. Tal esfera se divide en 70 sectores administrativos y tiene 70 capitales divisionales en las cuales los ancianos de los días residen de vez en cuando. En poder, alcance de la autoridad y grado de jurisdicción, los ancianos de los días son los más poderosos y potentes entre los soberanos directores de las creaciones espaciotemporales. En todo el vasto universo de los universos, solo ellos están investidos de los altos poderes de juicio ejecutivo final respecto a la extinción eterna de las criaturas volitivas, y todos los tres ancianos de los días deben participar en los decretos finales del tribunal supremo de un superuniverso. Aparte de las deidades y sus asociados paradisiacos, los ancianos de los días son los gobernantes más perfectos, más versátiles y más divinamente dotados de toda la existencia espaciotemporal. Al parecer, son los soberanos supremos de los superuniversos, pero este derecho a gobernar no lo han ganado experiencialmente y por lo tanto están destinados en un futuro a ser reemplazados por el ser supremo, un soberano experiencial y que, sin lugar a duda, sean sus vicerregentes. El ser supremo está en vía de alcanzar la soberanía de los siete superuniversos mediante el servicio experiencial, del mismo modo que un hijo creador obtiene experiencialmente la soberanía de su universo local. Pero durante la edad presente de evolución no concluida del supremo, los ancianos de los días proporcionan el sobrecontrol administrativo coordinado y perfecto de los universos en evolución del tiempo y el espacio. La sabiduría de originalidad y la iniciativa de individualidad caracterizan todos los decretos y dictámenes de los ancianos de los días. 4. Los perfecciones de los días Hay precisamente 210 perfecciones de los días y presiden los gobiernos de los 10 sectores mayores de cada superuniverso. Fueron triminizados para el trabajo especial de asistir a los directores de superuniversos y gobiernan como los vicerregentes inmediatos y personales de los ancianos de los días. Tres perfecciones de los días se asignan a cada capital del sector mayor, pero a diferencia de los ancianos de los días no es necesario que los tres estén presentes en toda ocasión. De vez en cuando uno de este trío puede ausentarse para conferenciar en persona con los ancianos de los días sobre el bienestar de su dominio. Estos soberanos tribunos de los sectores mayores son peculiarmente perfectos en el dominio de los detalles administrativos, de aquí su nombre, perfecciones de los días. Al dejar sentados los nombres de estos seres del mundo espiritual, nos enfrentamos con el problema de traducirlos a vuestra lengua, y muy a menudo es extremadamente difícil ofrecer una traducción satisfactoria. No nos complace usar denominaciones arbitrarias que no tendrían para vosotros significado alguno, por lo tanto, frecuentemente nos resulta difícil elegir un nombre apropiado que os resulte claro y al mismo tiempo de algún modo representativo del original. Se asigna a las perfecciones de los días un cuerpo moderado de consejeros divinos, perfeccionadores de la sabiduría y sensores universales adjuntos a sus gobiernos. Tienen aún más cantidad de mensajeros poderosos, de aquellos elevados en autoridad y de aquellos sin nombre ni número. Pero gran parte del trabajo de rutina de los asuntos del sector mayor es llevado a cabo por los guardianes celestiales y los asistentes de los hijos elevados. Estos dos últimos grupos provienen de los vástagos trinidizados de personalidades del paraíso abona o de finalistas mortales glorificados. Las deidades del paraíso trinidizan nuevamente algunas de estas dos órdenes de seres trinidizados por las criaturas y luego se envían a ayudar en la administración de los gobiernos superuniversales. La mayoría de los guardianes celestiales y los asistentes de los hijos elevados son asignados al servicio de los sectores mayor y menor, pero los custodios trinidizados, serafines y seres intermedios abrazados por la trinidad, son los funcionarios de las cortes de las tres ramas que funcionan en los tribunales de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Los embajadores trinidizados mortales ascendentes de naturaleza fusionada con el hijo o con el espíritu abrazados por la trinidad pueden encontrarse en cualquier parte de un superuniverso, pero la mayoría presta servicios en los sectores menores. Antes de los tiempos del pleno desarrollo del plan gubernamental de los siete superuniversos, casi todos los administradores de las varias ramas de estos gobiernos, exceptuando a los ancianos de los días, pasaron periodos de aprendizaje de variada duración bajo la dirección de los eternos de los días en los diversos mundos del perfecto universo de Abona. Los seres que luego fueron trinidizados pasaron a sí mismos por una temporada de capacitación bajo los eternos de los días antes de que se les asignara al servicio de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Todos ellos son administradores maduros, probados y expertos. Vosotros veréis muy pronto a los perfecciones de los días cuando avancéis hasta la sede de gobierno de Splendón, después de vuestra estadía en los mundos de vuestro sector menor. Ya estos excelsos soberanos están estrechamente asociados con los 70 mundos de los sectores mayores para la capacitación superior de las criaturas ascendentes del tiempo y del espacio. Los perfecciones de los días en persona administran el juramento del grupo a los graduados ascendentes de las facultades de los sectores mayores. El trabajo de los peregrinos del tiempo en los mundos que rodean la sede central de un sector mayor es fundamentalmente de naturaleza intelectual, en contraste con el carácter más físico y material de la capacitación en las siete esferas de instrucción de un sector menor y con las empresas espirituales en los 490 mundos universidades de la sede central de un superuniverso. Aunque se os anota solamente en el registro de los sectores mayores de Splendón que abarca el universo local de vuestro origen, tendréis que pasar a través de cada una de las diez ramas principales de nuestro superuniverso. Veréis a cada uno de los treinta perfecciones de los días de Orbontón antes de que lleguéis a Oerza. 5. Los recientes de los días Los recientes de los días son los más jóvenes de los directores supremos de los superuniversos. En grupos de tres presiden los asuntos de los sectores menores. Por naturaleza son coordinados con las perfecciones de los días, pero en autoridad administrativa son subordinados. Hay exactamente 21.000 de estas personalidades trinitarias, personalmente gloriosas y divinamente eficientes. Fueron creadas simultáneamente y juntas pasaron su allestamiento en abona bajo los eternos de los días. Los recientes de los días tienen un cuerpo de asociados y asistentes semejante al de los perfecciones de los días. Además, tienen asignado gran número de las varias órdenes subordinadas de seres celestiales. En la administración de los sectores menores utilizan grandes cantidades de mortales ascendentes residentes, personal de las diversas colonias de cortesía y los diversos grupos que se originan en el espíritu infinito. Los gobiernos de los sectores menores se ocupan en gran parte, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Las esferas del sector menor son la sede de los controladores físicos decanos. En este mundo, los mortales ascendentes prosiguen estudios y experimentos que tienen que ver con el examen de las actividades de la tercera orden de los centros supremos de poder y de las siete órdenes de los controladores físicos decanos. Puesto que el régimen de un sector menor se ocupa tan vastamente de los problemas físicos, sus tres residentes de los días rara vez están juntos en la esfera capital. La mayor parte del tiempo uno se encuentra de viaje, ya sea en conferencia con las perfecciones de los días del sector mayor supervisor u ocupado en representar a los ancianos de los días en los conclaves del paraíso de los seres elevados de origen trinitario. Ellos se alternan con las perfecciones de los días al representar a los ancianos de los días ante los concilios supremos del paraíso. Mientras tanto, otro residente de los días puede estar ausente en una gira de inspección de los mundos sedes centrales de los universos locales que pertenecen a su jurisdicción. Pero, al menos uno de estos soberanos permanece siempre en su puesto en la sede central del sector menor. ¿Conoceréis alguna vez a los tres residentes de los días a cargo de ENSA, vuestro sector menor, puesto que debéis pasar por sus manos en vuestro viaje hacia adentro a los mundos de capacitación de los sectores mayores? Al ascender a Oerza, vosotros atravesaréis solamente un grupo de esferas de capacitación del sector menor. 6. LOS UNIONES DE LOS DIAS Las personalidades de la Trinidad de la Orden de Díaz no funcionan en una capacidad administrativa por debajo del nivel de los gobiernos superuniversales. En los universos locales en evolución actúan solo como consejeros y asesores. Los uniones de los días son un grupo de personalidades de enlace acreditadas por la Trinidad del Paraíso ante los soberanos duales de los universos locales. Se asigna uno de estos asesores del Paraíso a cada universo local organizado y habitado que actúa como representante de la Trinidad y en algunos aspectos del Padre Universal ante la creación local. Hay 700.000 de estos seres en existencia, aunque no se ha comisionado a todos. El cuerpo de reserva de los uniones de los días funciona en el Paraíso como un concilio supremo de ajustes del universo. De una manera especial, estos observadores trinitarios coordinan las actividades administrativas de todas las ramas del gobierno universal, desde las de los universos locales hasta las de los superuniversos, pasando por los gobiernos del sector, de aquí su nombre, uniones de los días. Ellos presentan un informe triple a sus superiores. Informan a los residentes de los días los datos pertinentes de naturaleza física y semi-intelectual de su sector menor. Informan a las perfecciones de los días de su sector mayor sobre los sucesos intelectuales y cuasi-espirituales. E informan asuntos espirituales y semi-paradisiacos a los ancianos de los días en la capital de su superuniverso. Puesto que son seres de origen trinitario, tienen acceso a todos los circuitos del Paraíso para la intercomunicación y por lo tanto están siempre en contacto mutuo entre sí y con todas las otras personalidades necesarias hasta los concilios supremos del Paraíso. Una unión de los días no está conectado orgánicamente con el gobierno del universo local al cual está asignado. Aparte de sus deberes como observador, actúa solo por solicitud de las autoridades locales. Es miembro ex oficio de todos los concilios primarios y de todos los conclavez importantes de la creación local, pero no participa en la consideración técnica de los problemas administrativos. Cuando un universo local se establece en luz y vida, sus seres glorificados se asocian libremente con el unión de los días, quien funciona entonces en capacidad más amplia en tal reino de perfección evolutiva. Pero sigue siendo fundamentalmente un embajador de la Trinidad y un consejero del Paraíso. Un universo local está directamente regido por un hijo divino de origen individual en la Deidad, pero tiene constantemente a su lado a un hermano del Paraíso, una personalidad de origen en la Trinidad. En caso de ausencia temporal de un hijo creador de la sede central de su universo local, el asesoramiento de su unión de los días orienta en gran medida a los gobernantes interinos a la hora de tomar sus decisiones más importantes. 7. Los Fieles de los Días. Estas personalidades elevadas de origen en la Trinidad son los asesores del Paraíso para con los gobernantes de las 100 constelaciones de cada universo local. Hay 70 millones de Fieles de los Días y al igual que los Uniones de los Días, no todos están de servicio. Su cuerpo de reserva en el Paraíso es la Comisión Asesora de Ética Interuniversal y Autogobierno. Los Fieles de los Días rotan en su servicio según las decisiones del Concilio Supremo de su cuerpo de reserva. Todo lo que un Unión de los Días es para un hijo creador de un universo local, lo son los Fieles de los Días para los hijos Borondadec, que rigen las constelaciones de esa creación local. Están supremamente dedicados y son divinamente fieles al bienestar de las constelaciones que se les ha asignado, de aquí su nombre, Fieles de los Días. Actúan tan solo como asesores. No participan nunca en las actividades administrativas, excepto por invitación de las autoridades de la constelación. Tampoco se ocupan directamente del Ministerio de Enseñanza a los Grinos de Ascensión en las esferas arquitectónicas de capacitación que rodean la sede central de una constelación. Todas esas empresas están bajo la supervisión de los hijos Borondadec. Todos los Fieles de los Días que actúan en las constelaciones de un universo local están bajo la jurisdicción de la Unión de los Días y él responde directamente. No cuentan con un vasto sistema de comunicación, siendo ordinariamente autolimitados a una interasociación de entre los límites del universo local. Cualquier Fiel de los Días que se encuentre de servicio en Nevadón puede comunicarse con todos los demás de su orden que se encuentren de servicio en este universo local y así lo hacen. Al igual que la Unión de los Días en una sede central universal, los Fieles de los Días mantienen sus residencias personales en las capitales de la constelación, separadas de las de los directores administrativos de dichos reinos. Sus muradas son en efecto modestas si se las compara con las de los soberanos Borondadec de las constelaciones. Los Fieles de los Días constituyen el último eslabón en la larga cadena administrativa asesora que se extiende desde las sagradas esferas del Padre Universal, cerca del centro de todas las cosas, hasta las divisiones primarias de los universos locales. El régimen de origen trinitario termina con las constelaciones. No hay tales consejeros del paraíso permanentemente situados en sus sistemas componentes ni en los mundos habitados. Estas últimas unidades administrativas están completamente bajo la jurisdicción de los seres nativos de los universos locales. Presentado por un consejero divino de Oversa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.